Música Bienvenidos al último programa de la semana y también tendríamos que decir por las temperaturas bienvenidos al calor del sur de la provincia de Santa Fe recordemos que en la zona centro del país son 10 las provincias que están bajo los efectos de esta zona de calor a lo cual también hay que estar atentos y tomar las precauciones porque hay alerta desde ayer recordemos que las alertas de calor duran 24 horas habrá que ver en la renovación del día de hoy pero sí, está claro que la perspectiva marca calor para el fin de semana nos vamos a presentar esto es TDS Noticias Música Comenzaron las clases, un día hermoso para niños, niñas, familias estuvimos de recorrida en la ciudad de Firmata y novedades, jardín nuevo, salones nuevos los niños y sus expectativas Felices, los veteranos de Malvinas recibieron una donación de las Fuerzas Armadas dos camiones, dos carros realmente algo de importancia para quienes trabajan y mucho hoy sí, llegó el día, comienza oficialmente el rally se correrá sábado y domingo pero hoy es el día donde están las máquinas estamos en la Villa Deportiva el rally en la ciudad de Firmata es un hecho la Agencia Provincial de Seguridad Vial sale a controlar con radares la idea es colaborar con la posibilidad de que manejemos mejor y por supuesto, tener todo en regla vamos a pasar por este complejo que el año pasado se hizo presente en la ciudad de Firmata se llama Green Box ya hay alojamientos disponibles y también tiene un bar de la franquicia Sable París para quienes quieran empezar folclore en la ciudad de Firmata Malambo, Bombo, todos lo pueden hacer Ecos de mi tierra abrió su propuesta el primer día de clases para algunos el de la verdad porque realmente es la primera vez que inician su relación con una institución educativa en el caso de las salitas de tres pero en Firmata las expectativas de todos también estaban puestas en el nuevo jardín que es el 338 que está ubicado contigo a la Escuela Evita sobre Ruta 33 se lo podrán ver un jardín moderno una edificación realmente de una construcción muy moderna acorde a los tiempos post pandemia llegamos el momento antes del saludo inicial antes de que los niños y niñas ingresaran hablamos con la supervisora de la región séptima allí estaba Silvana Freire y también hablamos con la directora interina Lucía Rocha en este día tan especial ¡Suscríbete al canal! es un inicio para toda la comunidad de Firmata algún sueño, una realidad hecha con una decisión política donde se fue haciendo el seguimiento donde la subsecretaria de educación inicial también desde la delegada regional Marcela Sinali se fue haciendo el seguimiento para que esta obra se concrete este sueño comenzó hace unos años se vio las condiciones en donde estaban los niños y las niñas asistiendo y se quería garantizar el espacio porque realmente son las condiciones que tenemos que brindarle y se merecen nuestros niños y nuestras niñas la verdad que para nosotros nos emociona hoy solo se habilitó para que los niños y las niñas y las familias pudieran ingresar y comenzar el ciclo lectivo pero ya va a estar próximamente la fecha de inauguración oficial así que gracias a ustedes y a toda la comunidad porque también son parte de este sueño y que hoy se concretó así que Lucía recién ayer estuvo recibiendo las llaves así que hoy tenemos todo abierto trabajaron incansablemente para poder hoy iniciar los niños aquí y las niñas en el jardín de infantes sin palabras creo que las palabras están de más están los hechos están los hechos y hoy todos los que quieran venir y ver lo van a poder ver y estos hechos fueron también Silvana dijo gracias a una gestión a una gestión que tengo que decir que nos sentimos más bien que agradecida a toda la comunidad del jardín 338 porque fueron años de lucha años de luchas de familias, de comisiones, de papá pidiendo, reclamando, solicitando porque todos saben y conocen dónde era el lugar donde estábamos trabajando no había comodidades no había comodidades pero sí había predisposición y había mucho amor entonces todo se podía y acá voy con lo principal gracias a que desde Región Séptima desde la delegación gracias a Marcela Chinalli gracias a mi supervisora Silvana que estuvieron continuamente yo hace 3 años que estoy y no es solamente porque estamos hoy con el Jardín Nuevo sino también en el lugar que estábamos apoyándonos si faltaban ventanas faltaban pinturas y eso así de esta manera creo que se pueden lograr las cosas así que más que felices creo que te vuelvo a decir no tenemos palabras estamos ansiosas fue ver al personal una semana si bien estábamos trabajando pero no nos interesaba la hora el momento de los días queríamos venirnos agradecer a la escuela primaria que fue como la escuela madre porque bueno vamos a extrañar todo ese espacio pero bueno el gobierno nos garantizó y nos autorizó este espacio nuevo para seguir con las trayectorias escolares únicas continuas y obligatorias que es lo que queremos aplicando la pedagogía del amor y del cuidado y vamos por todo eso un día evidentemente como la misma Lucía Rocha directora interina lo decía de mucha satisfacción de mucha ilusión de mucha emoción unas instalaciones realmente maravillosas entonces el saludo a toda la comunidad educativa de esa escuela que nos dejó además ingresar en este primer día recordemos no está la inauguración oficial pero sí está muy bien y corresponde que ya esté funcionando el jardín los veteranos de guerra de Malvinas de Venado Tuerto están con buenas noticias las fuerzas armadas le donaron dos camiones Mercedes y dos carros que se conocen que son de 4x4 que se conocen como mulas una posibilidad concreta para que ellos en cada jornada solidaria en cada situación que con la comunidad colaboran y ponen también su ayuda puedan tener mejores condiciones de ayuda hablamos con los referentes de los veteranos de Malvinas En Firmetal nos dedicamos a la fabricación de casillas rurales remolques para el agro y trailers para tu moto o cuatriciclo si ya tenés una casilla tenemos para ofrecerte equipamiento y accesorios acorde a tus necesidades contamos con profesionales certificados y trabajamos con los mejores productos para garantizarte calidad y durabilidad cada producto es único pensado por y para vos atendemos personalmente tus inquietudes Firmetal somos fabricantes Firmetal fabricantes de confianza cuatro años más o menos y más también que empezamos los trámites a hacer pensábamos que un camión de la marina como nos entregaron de Puerto Belgrano no iba a ser muy útil para todas esas cosas que nosotros colaboramos y bueno hoy se cumplió un sueño nosotros de a poquito lo vamos a ir reparando lo vamos a ir haciendo todo para tenerlo a disposición de la sociedad ¿no? y también no solamente de los veteranos de guerra quiero agradecer a todos los veteranos de guerra que todos tuvimos en esto y también a mucha gente que estuvo involucrada a nuestros hijos que ellos lograron mucho para tener esto al intendente municipal que nos dio una mano grande que gracias a él están los camiones acá a Transporte Porta que nos dio una mano muy grande ayer si no no los podíamos cargar porque no es fácil sacarla de la base naval a estos vehículos y bueno hoy lo logramos hoy tenemos dos camiones Mercedes y dos mulas que son muy importantes para nosotros para tenerlo para que la gente conozca que lo que fue estos camiones de la marina tuvieron similar tuvieron allá en Malvinas son Mercedes 1114 4x4 doble tracción así que tenemos gran emoción que estén ya acá y bueno estamos muy contentos muy contentos José de qué manera se los va a exhibir qué uso se le va a dar en la ciudad bueno nosotros como siempre va a estar a disposición de la ciudadanía lo que se necesite y también lo vamos a tener en exposición para que la gente lo vea lo vamos a tratar de dejar lo más parecido a lo que estaban allá en Malvinas eso es lo que pensamos y casos de inundación y todo eso porque cuando tuvimos Minincué este teníamos tenemos la doce y bueno se nos rompió todo el vehículo por pasar por el agua y de ahí arrancamos a hacer todos los trámites y hoy lo logramos ya lo vamos a tener todos en marcha se remueven muchos recuerdos José con esto no sí la verdad que se remueven muchos recuerdos y tuvimos la base la verdad que una atención muy buena hubo compañeros que tuvieron dentro de la base donde ellos estuvieron y la verdad que trae muchos recuerdos y lo principal es llevar muy adentro Malvinas nosotros la única intención que tenemos es llevar a la causa de Malvinas por eso hacemos todo esto casi vinimos sin dormir porque viajamos toda la noche pero lo logramos lo logramos y que Malvinas nunca se olvide porque Malvinas son argentinos ahí estaba en el cierre casi emocionado Salinas en este día tan especial para los venadenses excombatientes de Malvinas la agencia provincial de seguridad vial dispuso radares móviles un aporte a la hora de conducirnos mejor de poder tener menos riesgos de que haya controles y por supuesto se labrarán multas en el caso que haya infracciones es importante escuchar la palabra de Antonella Ceruti la directora de la agencia provincial de seguridad vial haciendo un análisis de estas primeras situaciones que se dan y se seguirán dando en las rutas de la provincia de Santa Fe Si vas a romper o excavar en tu vereda pasa por nuestra oficina o envíanos un whatsapp al 3465 65 2258 o al email firmatgas arroba firmatgas.com y te pasamos el plano para que veas por donde pasa la red de gas natural trabaja con más seguridad cuídate y protege a tus vecinos evitemos accidentes es un mensaje de Firmat Gas El lunes 13 comenzaron a funcionar los cinemómetros móviles operados por la Policía de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe en el día de ayer por ejemplo se han efectuado ya 11 actas por exceso de velocidad aquí en su comparación de Santa Fe tenemos también resultados de lo que es su comparación de Rosario en el cual más de 150 actas se efectuaron entre el 14 y el 16 al mediodía bueno son datos que se están procesando pero bueno toda la parte operativa de estos puestos de control y detención está funcionando bien es la primera vez que la provincia de Santa Fe está implementando este tipo de controles que busca obviamente reducir los siniestros viales trabajando sobre uno de los factores de riesgo que es el exceso de velocidad y que también coinciden que es uno de los factores de riesgo que más está presente en la siniestralidad vial en nuestra provincia y en el país el lunes 6 pusimos en funcionamiento el nuevo sistema de actas de infracción un sistema de actos digitales en el cual la policía de seguridad vial deja de operar con talonarios manuales escritos en la piscera y incluimos tecnología estos operativos PDA también llamados celulares robustos conectados a una impresora en el cual el policía de seguridad vial va ingresando los datos del conductor del presunto infractor del vehículo del acta cometida y eso se entrega de manera instantánea al conductor algo que bueno en este caso ya pasaba pero la particularidad que se conecta de manera online al sistema de juzgamiento para que todos los jueces de falta de la provincia de Santa Fe de municipios y comunas tengan acceso a esta acta cometida y bueno pueda ser juzgada digamos en el momento son operativos que se van a implementar en todo el territorio provincial esta semana comenzamos en lo que refiere a circunvalación de Santa Fe circunvalación de Rosario y también rotando puestos en lo que es autopista Rosario Santa Fe Rosario Córdoba y Rosario Buenos Aires importante bueno que estén señalizadas las velocidades allí comenzamos con un gran trabajo que está haciendo la Policía de Seguridad Vial en el cual detienen a conductores se les pide la documentación y también se hacen controles de alcoholemia por ejemplo para ver el estado en el que están conduciendo esos que circulan por nuestras frutas nacionales y provinciales hemos notado que ha mejorado el comportamiento de aquellos que la transitan por ejemplo cuando estamos haciendo controles de alcoholemia siendo la gestión teníamos más del 6% de alcoholemia gestiva sobre test realizados hoy nos llegamos al 2% estamos hablando del 1,7% con los excesos de velocidad ha pasado lo mismo a mediados de octubre hablábamos de entre el 15 y el 17% de vehículos que circulaban a más de la máxima permitida hoy estamos entre el 5 y el 7% eso tiene que ver bueno con que los controles salvan vida con que la presencia de la policía de seguridad vial en las rutas trabaja sobre estos factores de riesgo y es el camino que este gobierno provincial está haciendo para que no haya ninguna víctima fatal más en nuestra provincia de Santa Fe porque el único número admisible de víctimas fatales es eso la ciudad de firmar se prepara para vivir un fin de semana vibrante de la mano del rally los pilotos las máquinas y lo que ya se empieza a vivir la presentación y vamos en busca de Pablo para que nos empiece a contar este muy buen fin de semana que tiene la ciudad nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito migliaza maquinaria CCRL concesionario oficial en firmat y zona ruta nacional 33 y Kennedy teléfono 03465 42 25 99 421 511 muchas gracias nos preparamos para vivir un fin de semana interesante ya lo habíamos anunciado en la previa pero llegó el momento de empezar a vivirlo desde donde está Pablo Villa Deportiva del Club Atlético Argentino allí estarán descansando las máquinas y se correrá el último pran el día domingo Pablo buen día hola Eduardo como estás buen viernes para vos para la gente que nos está mirando exactamente estamos en la villa ya está prácticamente todo listo desde que llegamos aquí hace algunos minutos nada más no han parado de llegar vehículos y todo lo que tiene que ver con la logística de cada equipo que va a estar compitiendo desde esta noche con lo que es la salida simbólica y después con los prime que se van a desarrollar mañana y el domingo como vos recién contabas pero nosotros tenemos entrevistados que nos van a contar un poquito sobre cómo fue la organización de esta segunda edición consecutiva si se quiere que se está realizando acá en la ciudad de Firmat de este rally que es una competencia que va a traer a pilotos de nuestra ciudad de la región pero de diferentes lugares del país y que van a estar compitiendo bueno como una especie de anfitrión y que les va a dar la bienvenida al intendente Leonel Maximino está acá Leonel contame las sensaciones de una jornada ahora es nada más de que empiece más allá de que en lo organizativo se trabajó hoy mucho y ya está llegando la gente acá a la villa hola Pablo hola Eduardo hola a toda la audiencia la verdad que sí muy contentos con una enorme alegría disfrutando de este maravilloso espacio este predio que tiene el Club Atlético Argentino en nuestra ciudad la Villa Deportiva pensar que hace un año y meses estábamos 100 metros más allá anunciando también dando por o sea anunciando sí el inicio la llegada del rally en nuestra ciudad después de 26 años y bueno el año pasado por una cuestión de agenda no lo pudimos hacer y este año nuevamente es un orgullo para nosotros los firmatenses que firmar sea nuevamente sede de la primer competencia de este torneo de este campeonato que se inicia en el año 2023 así que algo tan importante para la ciudad pero lo más importante Pablo lo que hablábamos antes con Silvina con toda la gente que está acá es el trabajo que juntos hemos llevado adelante no solamente el gobierno de la ciudad sino también el trabajo que han realizado vecinos de nuestra ciudad acá me está acompañando Mati Zaragozzi Pablo Amaya Oscar Teta Seca Sergio Galeva el Club Atlético Argentino que nos ha cedido su instalación en la Federación Santa Fecina de Automovilismo como así también la empresa Fepiomet Tuamoto que nos están acompañando un gran trabajo en equipo eso nos llena de orgullo a todos los firmatenses para que esta hermosa fiesta que como vos bien recién decías pueda ser disfrutada por vecinos de nuestra ciudad de la región por gente del todo del país y bueno y poner en valor también todo lo que esto genera para nuestra ciudad potencia a nuestra ciudad desde el punto de vista de lo que es el desarrollo económico el punto de vista del turismo la cuestión deportiva la cuestión social son nuevas oportunidades que se generan para vecinos de nuestra ciudad y la región y que mejor que hacerlo todos juntos ¿no? Está también el presidente del Club Atlético Argentino que también digamos es la casa donde se van a alojar en este caso los pilotos donde ya están llegando como decían los diferentes autos y donde se va a correr el Super Prime también Darío como presidente de la institución ¿qué representa esto? No, para nosotros es nuevamente un orgullo ya el año pasado en el rally anterior vimos la concurrencia de participantes la cantidad de gente y realmente es muy bonito es muy atractivo y para nosotros ser parte de esto es un logro más para el club ¿no? realmente nos sentimos muy agradecidos de ser elegidos y muy contentos de poder ser parte de esta competencia ¿no? Es una actividad extra lo que tiene cotidianamente un club es bueno poner las fuerzas la energía también en una competencia en la que por ahí no está el logo de Argentino como competidor digamos pero sí siguiendo las instalaciones Es que a ver el automovilismo más en la provincia de Santa Fe es algo histórico clásico y la villa en sí era parte del automovilismo y que no participemos participamos indirectamente realmente por eso te digo nos sentimos muy bien muy orgullosos de ser parte de este evento Matías Zaragozzi es uno de los organizadores que se ha puesto digamos un poco al hombro el contacto con la Federación Santa Fecina de Rally contarle a la gente que está deseosa de que empiece esto ¿cómo va a ser? digamos un poquito el cronograma un poquito el recorrido para poder ir a a disfrutar de la velocidad de los autos bien bueno buenas tardes para todos arrancaremos con un primer prime que arranca atrás del parque Tiscornia muy parecido al delante año pasado de ahí termina muy cerca del camino de San José y 5000 metros después arranca el segundo prime que va a terminar cerca de la ruta paralelo a la ruta 93 ahí viene haciendo enlace hasta la villa de nuevo y el super va a ser solo el día domingo al fondo donde está el circuito de croc pero bueno el sábado pueden venir a ver todo lo que es boxe también va a haber un patio de comida ahí con con el colectivo de Pablito y de Abel así que va a de todo velocidad mucho color buena onda música comida leonel bueno esto va a empezar esta noche en el centro de la ciudad con lo que es ese desfile esa alargada simbólica si a las 19 se va a hacer una convocatoria ahí van ahí va a empezar en realidad el lanzamiento de lo que es el tema del rally donde bueno va a haber distintos tiempos de actividades musicales va a haber conjuntos musicales como así también se le va a hacer un reconocimiento muy importante a tres personas que tuvieron mucho que ver no solamente con el rally sino con el automovilismo de nuestra ciudad a José Migliaza a Oscar Calcini y a Rolo Lanzi el requerido y recordado Rolo Lanzi como así también bueno después bueno a las 10 de la noche aproximadamente bueno se va a hacer la alargada simbólica de lo que es el tema del rally y bueno el día seguir sumando seguir sumando por eso es importante Pablo y quiero volver a destacar el agradecimiento a todas las personas porque acá hay y hubo mucha gente trabajando para que los firmatenses y toda la gente de la región y del país podamos disfrutar de este evento de gran magnitud para nuestra ciudad y seguir trabajando juntos unidos por ese mismo objetivo que nos guía siempre que es que firmat siga avanzando siga redoblando la apuesta y siga día a día sorprendiéndonos con la diversidad y la calidad de cada una de las propuestas que venimos llevando adelante en la ciudad de firmat gracias y el mayor de los éxitos para todo el fin de semana bueno gracias a ustedes bueno ahí estaba Eduardo un poquito de la previa de esto que ya se empezó a vivir desde más temprano porque nosotros podemos disfrutar de algunas imágenes de cuando empezaban a llegar los vehículos esta mañana pero bueno la actividad oficial digamos va a empezar a las 7 de la tarde en lo que es el centro de la ciudad de firmat y ya a partir de mañana todo lo que tiene que ver con las competencias por los caminos rurales adyacentes al ejido urbano de la ciudad de firmat y el domingo después con el superprime acá en lo que era el circuito de motos bueno ambientado digamos para que puedan correr los autos la verdad es una excelente propuesta en un predio inmejorable como el de la villa y con la calidad de los pilotos del rally provincial que hace a las claras que el fin de semana tenga como eje del automovilismo en la ciudad de firmat Pablo exactamente y con muchísima gente de todos lados que está llegando y que va a seguir llegando mañana por ahí el día más fuerte por la gran cantidad de pruebas y porque además aquí en la villa se va a exponer o va a haber de todo con el patio de comida con posibilidad de que haya música y mucha buena onda gracias Pablo chau Alberto ahí estábamos de paso le damos un poco de sombra a Pablo en un calor agobiante que tiene pero como veíamos recién con la verdad la vibra más positiva de quienes quieren ver y quienes van a protagonizar el rally y también hay que hablar de deportes en DS Noticias en este caso la bola naranja la pelota de básquet tierra de básquet el sur de la provincia de Santa Fe anoche se cruzaron dos firmatenses un benadense también en Liga Nacional le presentamos para contarles lo que dejó Obras y Boca por la Liga Nacional Seguro Civil productores asesores de seguros junto a Cooperación Seguros sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas el valor de protegerte Beatriz Ester Bianchi Gabriela Civilia Bianchi productores asesores de seguros y fue un hecho histórico dos firmatenses y un benadense en el partido de Liga Nacional hablamos de la mejor liga que tiene la República Argentina por el lado de Boca allí estaba Santino Romigeli que ganó minutos el chico Pascual de Venado Tuerto por el lado de Obras Lautaro Berra que entre otras cosas ya fue parte de la selección argentina fue un partidazo se lo quedó sobre el final el equipo local Boca ante una bombonerita llena realmente fue 80 a 79 ahí lo vemos a Lautaro corriendo por el eje de cancha buenos pasajes de los dos hubo más minutos Lautaro que es titular en Obras cuando hablamos de Santino Romigeli está ganando sus minutos porque está creciendo recordemos que ahí está Santino también y ahí está Lautaro en el salto inicial hablando del equipo titular por el lado del ex jugador de firmat hablamos de Lautaro realmente un año que lo viene teniendo como protagonista cada año se supera Lautaro y eso es muy bueno por el lado de Santino que es más chico ganando sus minutos en Liga Nacional ahí lo vemos con el 12 y la camiseta de Boca también jugó Pascual el chico de Venado Tuerto que surgió de Olimpia es un placer decirles desde TDC Noticias que los chicos que pasaron por aquí por la venadense por las inferiores de los clubes están allí jugando en el máximo nivel de la Liga Nacional para los firmatenses y seguramente para los venadenses fue un hecho fantástico el de anoche poder verlo a través de la pantalla de TIC Sport básquet también tenemos aquí porque si usted quiere ver la venadense la venadense se televisa por televisión digital codificada los invitamos a la previa de lo que será esta noche un gran partido y un gran encuentro lo trae la gente de Dulce Manía fíjense cubanito de arroz Lulemú ay pero que rico seguimos con las máscaras de personajes varios hasta la de Messi fíjense que bueno el hombre araña Messi los niños más fantoche mini negro fíjense que barato 49 pesos el alfacor simple de 25 gramos esta noche con televisión de esta señal llega a partir de las 21 a 30 horas el gran juego entre firmat y centenario partidazo para ver por la asociación venadense de básquetbol recordemos es la segunda fecha que se jugará será la presentación oficial de local del equipo de ahora Marcelo Roy hablamos de el rojo de Santa Fe y Mitre y centenario uno de los equipos que anima el torneo federal llegará realmente inmejorable propuesta de viernes a partir de las 21 a 30 con relatos de Javier Rossi con todo el equipo de trabajo de televisión digital codificada esta noche 21 a 30 horas tras la repetición de este TDC noticias Beltrán supermercado tiene precios tiene propuestas y tiene también una consejera ideal para decirnos cómo comprar me divierte buscar productos porque me divierte buscar el precio además me divierte buscar lo más barato a veces otras veces no tan barato otras veces alguna otra calidad ¿sabes lo que encuentro acá? que hay mucha variedad de productos hay mucha variedad de productos eso ¿para qué lo repito si yo lo dije? hay mucha variedad de productos del supermercado Beltrán famoso por la variedad de productos tenemos lo que buscas todos los días en supermercado Beltrán gracias señor director vamos a nuestros mensajes de whatsapp farmacia Giuliani de turno hoy en la ciudad de firmar para quien necesite el dato hola Eduardo estamos necesitando urgente un pizarrón grande o un pedazo de fenólico para hacer para hacerlo en las clases de apoyo del merendero corazones gigantes bueno atento quien pueda colaborar con merenderos corazones gigantes hola buen día Eduardo buen día buen día hoy Vicky de Estefano empieza la secundaria te amamos mucho mamá papá Emi y tu tato ahí está bueno que lo disfrutes y que sea un gran inicio mañana sábado 4 de marzo se va a sortear el bono contribución del centro de jubilados al quedar vacante el primer y tercer premio se vuelve a sortear respectivamente por lotería de Santa Fe en la nocturna vamos a ir a una pausa quédense con nosotros tras la misma fuimos al primer día de clases de la escuela 9 de julio hablamos con los pequeñines de primero y segundo grado también un móvil con Greenbox allí esta propuesta que tiene la ciudad de firmar y con Sable París el lugar para poder comer algo hay más para contar hay más para decir ya volvemos a la ciudad uva orichazo de la Ombla de la Habana uva mi música uva orichazo de la Ombla Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Leizamón, soy médico oftalmólogo. Mi especialidad es el estrabismo, una patología que se puede dar en cualquier momento de la vida, desde el nacimiento, pasando por la adolescencia y en la edad mayor. Te invito a que ante cualquier consulta concurras al consultorio a ver si juntos podemos resolver el problema que tenés con el estrabismo. Desde ya, te estamos esperando. Carreras universitarias y terciarias con las más distinguidas universidades de todo el país. Capacitaciones y talleres formativos. Ingresá a nuestra página web www.cuf.com.ar para conocer toda la oferta académica con sus modalidades de cursado. Centro Universitario Firmat. Tu futuro está en Firmat. Estamos cerca. AXA, ferretería industrial. Amplio stock de herramientas e insumos para el sector industrial. Somos proveedores de empresas metalúrgicas y de la construcción. También contamos con elementos para jardinería, higiene y seguridad. AXA, ferretería industrial. Este es tu momento. Alcanzá tus metas y emprendé. Con el negocio que siempre soñaste. Belleza, salud, bienestar, tiempo para vos, ganancia ilimitada. ¿Soñás con emprender tu propio negocio? Arbel apoya tu deseo para hacerlo realidad. Potencia tus ingresos y tu vida. Comunicate con la distribuidora oficial Biomundo. 3, 2, 1, Kini, 6. Son solo seis pasitos. A la suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Próximo pozo, 430 millones de pesos. Leonardo Nevia, ingeniero agremensor. Desea informar que en agosto de 2022, la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466, decreto 1368, donde posibilita por cinco años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios. Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible. Mensuras rurales y urbanas, verificaciones de estados parcelarios, urbanizaciones, loteos, topografía de alta precisión para obras, relevamientos planaltimétricos, modelos digitales de terrenos. Leonardo Nevia, ingeniero agremensor. Yo no sé qué estudiar, pero tengo muy en claro qué quiero hacer. Y cuando sabés qué querés ser, sabés cómo querés aprender. Yo quiero estudiar en una universidad innovadora, con una mirada global. Que promueva la educación positiva. Elegí estudiar en una universidad líder e innovadora que impulse tu propósito. Elegí lo que querés ser. Las inscripciones 2023 se encuentran abiertas. Te esperamos en Entre Ríos 965 o contáctanos a través de WhatsApp al 3465-481835. Thatbleeds.es a través de частosessionrès. Leipto El Camino Concesionario oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33, número 2137 Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien Y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza Clínica del Pilar, servicio de oftalmología, doctor Juan Manuel Lara Servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica Experiencia, seriedad y responsabilidad Consultas para niños y adultos Contamos con tecnología avanzada Tomografía ocular Topografía Campimetría Cirugías de cataratas Glaucoma Párpados Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo Clínica del Pilar Servicio gastronómico AIM Un servicio gastronómico totalmente equipado para 1500 comensales Graduaciones, fiestas empresariales, bodas, cumpleaños, eventos privados, barras de tragos y coctelería de autor Salón de eventos en firmat en 9 de julio 1288 para todo tipo de festejos Servicio gastronómico AIM Servicio gastronómico AIM Caterini drinks Organización de eventos especiales y fiestas privadas M&B Cerramientos de piscinas Fabricamos e instalamos cerramientos panorámicos para piscinas Con cubiertas telescópicas Fijas Cúpulas Y techos a precio de fábrica Estructura realizada en aluminio Policarbonato compacto transparente en los laterales Y alveolar doble Con cámara de aire en el techo Los cerramientos Permiten utilizar su piscina durante todo el año Aumentando la temperatura del agua Y conservándola limpia Ahorrando en productos químicos Ya que necesita un mínimo mantenimiento M&B Cerramientos de piscinas 18 y 19 de marzo Festejamos el centésimo trigésimo cuarto aniversario del Hortondo Desde las 14 en el Parque 19 de marzo Gran patio gastronómico a cargo de las instituciones Mega muestra de artesanos y manualistas Desde las 18 Shows musicales y artísticos Sábado 18 Gran cierre a puro cuarteto Con banda mix desde Córdoba Domingo 19 Desde Salta Presentación del reconocido grupo folclórico Canto 4 Entrada libre y gratuita Invita a Comuna del Hortondo El comienzo de las clases hoy en la provincia de Santa Fe nos llevó a un patio Elegimos el de la escuela de 9 de julio Que entre otras cosas este año cumplirá su centenario Esa escuela del barrio Carlos Casado Aprovechamos y dialogamos con las niñas y los niños que estaban allí en su recreo Estas son las sensaciones del primer día de clases En Firmetal nos dedicamos a la fabricación de casillas rurales, remolques para el agro y trailers para tu moto o cuatriciclo Si ya tenés una casilla, tenemos para ofrecerte equipamiento y accesorios acorde a tus necesidades Contamos con profesionales certificados y trabajamos con los mejores productos para garantizarte calidad y durabilidad Cada producto es único, pensado por y para vos Atendemos personalmente tus inquietudes Firmetal, somos fabricantes Firmetal, fabricantes de confianza Julia, Maceto, Domínguez ¿Segundo grado? Sí, segundo ¿Cómo estás segundo? ¿Por qué el primer día es segundo? Yo no sé ¿Está bueno? ¿Qué es lo que más te gustó de hoy, por ejemplo? ¿La ceña la conocías? Sí, ya la reconocí Es de primer grado y yo cuando iba a primero ya estaba Y es re bueno Escuchá, ¿qué hicieron? Hablaron, mostraron lo que trajeron Yo tengo unos lápices re buenos ¿Qué color? ¿Todos los colores? Sí, todos los colores, pero hay una cosa diferente Ahí vengo, te muestro uno Claro, son unos lápices de dos colores Esta parte es verde ¿Y son todos verdes los otros o van cambiando de color? Van cambiando de color Bien ¿Son nuevos? ¿Y ya pintaste con esos lápices? No Ah, o sea, todavía no los estrenaste ¿Cómo te llamás? Francisco ¿También de segundo grado? Sí Che, qué linda la remera de la escuela Está muy linda ¿Vos trajiste lápices, fibra, qué trajiste? Traje fibra, lápices nuevos ¿Nuevos? Sí ¿Viste qué lindo cuando los lápices son nuevos? Sí ¿Vas a pintar mucho este año? Yo con mi amiga tengo las mismas fibras ¿Son iguales las fibras? Sí, son iguales Ah, a ver Ay, qué hermoso Gorro ¿Se puede venir con gorro? Sí ¿Cómo te llamás? More More, escúchame ¿Trajiste lápices, fibra, la mochila? ¿Qué trajiste? ¿Qué había que traer hoy? Lápices, fibra, cartuchera nueva y carpeta nueva Todo nuevo ¿De qué colores o qué le pusiste? Por ejemplo, flores, muñequitos, ¿qué tienen las carpetas tuyas? Tengo un lápiz que tiene un unicornio Unicornio Ay, me encantó A mí me gustan los unicornios Pero nunca vi ninguno De verdad hablo ¿Viste alguno alguna vez? Sí ¿Dónde? ¿Acá firmás? Sí Entonces nos decimos el secreto Bueno, escuchá ¿Qué es lo lindo de hoy de volver a la escuela? ¿Encontrarse con amigos o qué? Encontrarse con amigos nuevos ¿Hubo algún amiguito nuevo que viene al grado? Sí ¿Son todos los mismos? Son todos los mismos ¿Cómo se llama amiguito usted? ¿Qué hago? Che, lindo hoy Un lindo día ¿Te despertaste temprano? Sí ¿Tenías ganas de venir? Sí Y escúchame ¿Qué hicieron hoy con la seña? Tomamos al ese Y... ¿Hablaron? Hablamos y vinimos del esquelo Escuchá ¿Le contaron que hicieron las vacaciones? Sí Y también fui a Pergamino Fuiste a Pergamino Que de Alejo ¿Qué fuiste? ¿Con quién fuiste? Con mi tío Bien ¿Algo más? Y también Yo lo voy a mi logo noticero ¿Mirá el noticero? Bueno, gracias por vernos Ahí está El final Hay más para compartir El lunes de lo que ha dejado El comienzo de clases Pasamos por el Jardín 40 También allí estuvimos hablando Hay un nuevo salón En ese jardín Para nosotros fue un placer Volvemos a firmar En este caso Con la mirada puesta En una maestra pastelera Que además es chef Se trata de Iris Castelli La revista Perfil Es una producción Que tiene trascendencia A nivel nacional E internacional También Ha hecho una elección De destacadas personas En su oficio Por supuesto Ella pertenece A un círculo de cocineros Y de chef La han nombrado Está con las expectativas De que esta idea De la revista Miradas Pueda destacarla Y entonces nosotros fuimos Y nos contó Cómo se dio Esta linda situación Si vas a romper O excavar en tu vereda Pasa por nuestra oficina O envíanos un whatsapp Al 3465 65 2258 O al email firmatgas Arroba firmatgas.com Y te pasamos el plano Para que veas Por dónde pasa La red de gas natural Trabajá con más seguridad Cuídate y protege A tus vecinos Evitemos accidentes Es un mensaje De firmatgas En realidad La revista Miradas Es un premio internacional Que se hace en Argentina Y en 11 países En simultáneo Para eso Se presentan Muchos candidatos De distintas federaciones Yo pertenezco A la Federación Latinoamericana De Maestros de Casina Y El presidente De la federación Me presentó a mí Dentro de sus candidatos Otra federación Presentó a sus candidatos Y otra federación Presentó a sus candidatos Ahí hay un jurado Que evalúa El director De la revista Miradas Preselecciona Y después va A distintos jurados Los premios Son por gastronomía Comunicación Hotelería Moda Son cinco Cada juez Evalúa su sector Yo fui evaluada Por el sector De gastronomía Y volví a ser seleccionada Estoy nominada El premio Y en abril Será la elección Es el 18 de abril De Argentina Somos Treinta En total Y de El resto De De los países Vienen Treinta más De México Venezuela Colombia Uruguay Son once países Que lo hacen Como en simultáneo O sea El 18 de abril Acá Y en otras fechas En otros lugares Perú También está La elección Se hace en Buenos Aires La ceremonia La ceremonia La entrega de premios Se hace en Buenos Aires En la mansión del lago Que es en Pilar A la mañana Hay un foro gastronómico Donde los Maestros De maestros De maestros De cocina De hotelería De turismo Hablan De 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 sus Experiencias Y a la noche Se hace una Ceremonia de gala Donde estamos Los sesenta Los treinta De Argentina Y Y los treinta De afuera Y ahí se hace La entrega de premios Entonces las expectativas Están intactas Para el 18 de abril Sí Sí, sí Y para vos Es un premio Al trabajo Que venís realizando También Ya estar nominada Es un premio Para sí Ya para mí Yo ya gané Ya para mí Estar nominada Ser de las sextas Del país En gastronomía Por trayectoria Y por trabajo Es el premio Para mí Ya estar nominada Ya es ganar Yo hace muchos años Que estoy en esto Hace 18 años Que estoy en esto Hace como 12 Que doy clases Bueno, este es un poco Mi taller Mi lugar Mi lugar en el mundo Y bueno Siempre van Habrán visto las redes Y siempre estoy Con alumnas Trabajando 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 Estos de arroz Las caretas Las máscaras De personajes varios La de Messi La de los niños Están en Córdoba 8.45 Todas estas propuestas Y el fantoche mini A 49 pesos Ofertas Hasta agotar stock Pablo Pablo Continúa En la ciudad De Firmat Se ha corrido A unos metros Dentro de la Villa Deportiva Para llegar A Greenbox Este complejo Que tiene La novedad Desde el cierre Del año pasado Para albergar A quien llegue Sea turista O sea algún familiar De un firmatense Es así Pablo Contanos un poco Si Eduardo Vinimos al ingreso O a la salida Según el sentido Que uno quiera ver De la Villa Deportiva Donde está ubicado Desde hace ya Algunos meses El complejo Greenbox Con el bar Sablé Parí Y vamos a hablar Con Gueldemar Y con Ricky Que están a cargo Uno de los Greenbox Y otro del bar Para que nos cuenten Un poquito Como viene Toda esta situación Con algunos detalles Que siempre está bueno Refrescar Y con algunas novedades Primero que nada Gueldemar Agradecerte el tiempo Como está Buen medio día No por favor Muy buen día Saludos a Eduardo Pablo A TDC Y agradecerle Para que nos ayuden A difundir nuestro proyecto Acá en Firmay Y en la región Y con las novedades Bueno de Greenbox Que ya está en pleno funcionamiento En el predio De la Villa Deportiva Que realmente está Muy 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 bueno Y con mucha ocupación Del mismo Por suerte Realmente Y la gente Que se está alojando Se sorprende De las comodidades Que tiene La Villa Deportiva Le contamos A la gente Que estamos Digamos En la parte externa De Sable París Pero si Facu Gira la cámara Hacia nuestra izquierda Digamos Se van a poder ver Ya por lo menos Dos de los compartimientos Con algo que a mí Por lo menos Me llamó la atención Cuando lo vi Es que está lleno De plantitas El techo Es así Sí bueno Esa es otra De las virtudes De Greenbox La parte de sustentabilidad Y ecología Eso que vos estás viendo Verde El techo verde Es un techo vivo Que trabaja Como aislante térmico O sea Greenbox Está Como también vos ves Que está en elevado Del piso O sea que no compite Con el natural escurrimiento De las aguas Y la tierra Que se ocupa Donde está apoyado Se repone en el techo Con plantas autóctonas Y que a su vez Empiezan a trabajar Como aislante térmico O sea que La parte de ecología Greenbox La cuida Desde el minuto cero Hablabas recién De que Bueno Están muy conformes Con el ocupamiento De Justamente De los Greenbox Contarle a la gente Un detalle más Si se perdieron En la inauguración Digo Cómo hacer para reservarlos Qué clase de público Está llegando No, no Público realmente En general De familias Que vienen a pasar El fin de semana Acá a la villa O visitantes De firmatenses Que vienen a pasar Los fines de semana Igual que gente De paso Una de las novedades La principal novedad De Greenbox Que es un producto Totalmente automatizado Nosotros realmente Estamos difundiendo A través de las redes sociales El sistema De cómo se hace La reserva Que uno ingresa Directamente En Google En www.greenboxapart.com Y ahí te da Las opciones De elegir Día y hora Para ingresar Vos haces la reserva Pagás Y la misma aplicación Te da una clave Con la que vos Ingresás Al complejo Y después Ingresás A la parte Una vez Establecido Digamos El complejo Se ha plasmado También este Sablé París Lo voy a invitar A Ricky A que venga acá Para que nos cuente Un poquito Cómo está funcionando Pero además Porque nos ha traído Digamos Un día de mucho calor Horario Horario de comer Digamos Creo que Nos merecíamos un mimo Y no se les pasó Por alto A la gente De Sablé París Ricky Bueno Lo mismo Digamos Cómo se están sintiendo Con estos primeros meses De funcionamiento Acá del bar Bien Contento Ya tenemos dos meses Y bueno Nuestra idea es ir sumándole Cada vez más cosas A la carta Y también al lugar Ahora sumamos todo El predio Para los chicos Las mesitas Las sillas El pizarrón Más que nada Para que la familia Tengan un espacio Dentro del local Y en la carta Bueno Lo que sumamos hasta ahora Es toda la línea De café de especialidades Café colombiano Brasilero De otros lugares Que uno no está acostumbrado A tomar Y bueno Toda la línea También de café frío Bueno Le vamos a pedir a Facu Que muestre Ya que está Y abusándome De su generosidad Este es el sector Kinder Del que hablaba Ricky recién Que bueno Está pensado Para que vengan Papás Mamás Y que puedan tener A sus nenes o nenas Disfrutando también De un lugarcito para ellos Con juegos Que también se fabrican Acá en Firmat No, sí Aspiramos a la familia completa A que todos pasen Un buen momento Y bueno También le agradecemos A Renzo Alfano Con Ludi Que ellos nos hizo Todos los juegos Para el local Bueno Y ahora vamos a hacer El último cambio de plano Se lo prometo A Facu sobre todo Porque bueno Como yo decía Nos han recibido A esta altura del mediodía Con Bueno Dos sándwiches Que ahora Ricky me va a decir De qué se tratan Y una cervecita fresca Para matizar un poquito El calor que estamos viviendo En este mediodía Contanos de qué se tratan A simple vista Se ven panes Raros O por lo menos No frecuentemente vistos No, sí La panificación de Sable Es algo muy bueno Acá le puse Las dos variedades Que ellos Nos mandan Que es un pan de baguette Que es lo que se consume Más en los sándwiches Y el pan de tostadas Que es un pan de masa madre Que se usa Por lo general En los desayunos En las meriendas Pero también es muy bueno En la sanguchería Es un pan con semillas Rico y llenador Bueno Mucha gente Viene a desayunar O a merendar Pero también está bueno Esto De saber que Que el almuerzo O la cena Se puede disfrutar Acá también Sí Bueno Los sándwiches Que tenemos acá Es un primavera Y un Uno de palta Que es el más completo Que tenemos Así que Nada Muchísimas gracias Y bueno Vamos a cortar rápido El móvil Así podemos comer Y tomar algo Dale, dale Gracias a ustedes Bueno Ahí está Eduardo Un poquito De lo que se está viviendo De cómo están trabajando Después de dos meses Tanto en los Greenbox Apart Como en Sablé París De la mano de Vuelve de Mar y de Ricky Que bueno Siempre son muy amables A la hora de recibirnos Y contarnos un poquito Sobre esto Que es bastante novedoso Bueno Buen apetito Pablo Para cerrar este programa De viernes Que lo disfrutes Gracias Eduardo Hasta el lunes Chau, chau Ahí estamos Cerrando de manera informal Descontractural Es día viernes Ya mostramos el rally Pasamos por uno de los Lugares gastronómicos Que tiene la ciudad de Firmadi Y también Para llegar Y hospedarse En Greenbox Y ahora llega el momento De recordar Que a la hora de comprar Cuando hablamos de ofertas Supermercado de Trans Se está renovando Permanentemente Salame de Milán Por 100 gramos 260 pesos Yerba, mate, la hoja Medio kilo Fíjense En la región 249 pesos Vengan a Supermercado Entran en la ciudad de Firmad Son tres direcciones Para encontrar Las Manaos A 279 Y el Víneo Viñas de Valvo A 589 pesos Atentos Ya vamos hablándole De lo que va a suceder La próxima semana Sábado 11 de marzo Cene Baile Grupo Imperio En la inauguración Salón de eventos Josnil En San Luis 864 El valor de la tarjeta 3.500 Y reservas A los números Que les estamos indicando Los niños De 5 o 12 años Pagan solamente 1.900 pesos Gracias Vamos agendando Para el fin de semana que viene Claro que sí Hoy la queremos felicitar A Olivia A Goro Que comienza su primer año De jardín Te amamos mucho Princesa Claro Mándenos la foto De los peques Que han empezado Este primer día de clase Y hay más Buenas tardes Buenas tardes Queremos desearle a Simón En jardín Y a Elena En primer grado Que tengan un buen comienzo De año La familia Díaz Liopis Yo lo vi a Simón Estuve con él Antes de que ingresara Al jardín Fue una mañana Fue una mañana muy linda Para nosotros También llegar a las escuelas De ver la sonrisa De los niños Y las niñas Hola Hoy empieza la secundaria Mi nieta Zaira Sequeira Jugadora del alberdi Que joya su abuelo Juan Y Susana La saludan Ahí está Bueno Para ella Un gran Un gran día Hola Buen día Carolina En su primer día de clases Es en la escuela 9 de julio Bienvenido Quinto grado Le dice A ver Caro Ahí está Un beso enorme Para Cario Su familia Harry A su mamá La verdad Hoy la vi a Caro También Donde vivimos De recorrida Por las escuelas Y la verdad La pasamos bárbara Última pausa Ya venimos para el cierre Havana Pavane Sur les palmiers A fumé Je représente Ça Cuba Orichas Son de la De la Havana Cuba De Mi Musica Cuba Orichas Son de la De la Havana Fusión La mezcla perfecta Entre el juego Y la diversión Pickleball Único establecimiento En el país Paddle Contamos con dos canchas De última generación Las mejores instalaciones A tu disposición Con servicios de bar Y terraza Smash Club Tu lugar Cuf Centro Universitario Firmat Más de 60 carreras Universitarias Y terciarias Con las más distinguidas Universidades De todo el país Capacitaciones Y talleres Formativos Ingresá a nuestra página web www.cuf.com.ar Para conocer toda la oferta académica Con sus modalidades de cursado Centro Universitario Firmat Tu futuro está en Firmat Estamos cerca Mi señora Se quedó sin casa varias veces Para hacer el taller Y nunca Me dijo no Y yo llevaba un rollo de bandera en el hombro La escalera y las palas Porque eran de mi suegro Que me las prestaba Y se las tenía que devolver De todas las noches Gracias 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 Sigan con Más Tensear Le queremos informar A la comunidad de Firmat Fundamentalmente A nuestros pacientes Que hemos renovado Nuestro equipo de ecografía Hemos comprado Un pan ecógrafo Para todas las prestaciones Abdominales Vasculares Cardíacas Intravaginales Oculares De alta resolución Última generación Con lo que vamos a mejorar Todas nuestras prestaciones ¿Necesitas tener tu casa? Master House Acompaña tu proyecto Modalidad 100% Llama en mano Sistema mixto Y Steel Frame Tipología minimalista Y americana Construimos en todo el país Más de 15 años De trayectoria Importantes descuentos Pago contado Por avance de obra Pensá Creá Soñá Y atrévete Master House Viviendas en serio No en serie AXA Ferretería industrial Amplio stock de herramientas Insumos para el sector industrial Somos proveedores de empresas metalúrgicas Y de la construcción También contamos con elementos para jardinería Higiene y seguridad AXA Ferretería industrial Leonardo Nevia Ingeniero agremensor Desea informar que en agosto de 2022 La provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466 Decreto 1368 Donde posibilita por 5 años La división de lotes rurales que estén en condominios O con expedientes sucesorios Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones Para poder ser divisible Mensuras rurales y urbanas Verificaciones de estados parcelarios Urbanizaciones Loteos Topografía de alta precisión para obras Relevamientos planaltimétricos Modelos digitales de terrenos Leonardo Nevia Ingeniero agremensor Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Leizamón Soy médico oftalmólogo Mi especialidad es el estrabismo Una patología que se puede dar en cualquier momento de la vida Desde el nacimiento Pasando por la adolescencia Y en la edad mayor Te invito a que ante cualquier consulta Concurras al consultorio A ver si juntos podemos resolver el problema que tenés con el estrabismo Desde ya, te estamos esperando Servicio gastronómico AIM Un servicio gastronómico totalmente equipado para 1.500 comensales Graduaciones Fiestas empresariales Bodas Cumpleaños Eventos privados Barras de tragos Y coctelería de autor Salón de eventos en Firmat En 9 de julio 1.288 Para todo tipo de festejos Servicio gastronómico AIM Caterini Drinks Organización de eventos especiales y fiestas privadas M&B Cerramientos de piscinas Fabricamos e instalamos cerramientos panorámicos para piscinas Con cubiertas telescópicas Fijas Cúpulas Y techos a precio de fábrica Estructura realizada en aluminio Policarbonato compacto transparente en los laterales Y alveolar doble Con cámara de aire en el techo Los cerramientos Permiten utilizar su piscina durante todo el año Aumentando la temperatura del agua Y conservándola limpia Ahorrando en productos químicos Ya que necesita un mínimo mantenimiento M&B Cerramientos de piscinas Yo no sé qué estudiar Pero tengo muy en claro qué quiero hacer Y cuando sabés qué querés ser Sabés cómo querés aprender Yo quiero estudiar en una universidad innovadora Con una mirada global Que promueva la educación positiva Elegí estudiar en una universidad líder e innovadora Que impulse tu propósito Elegí lo que querés ser Las inscripciones 2023 se encuentran abiertas Te esperamos en Entre Ríos 965 O contactanos a través de WhatsApp Al 3465 481835 Comisiones Rodrigo Chovet El Hortondo Melincué Rosario con Depósito Martes, jueves y viernes Salidas 11 horas Cargas pesadas todos los miércoles Todo tipo de cargas Mudanzas Fletes a corta y larga distancia Comisiones Rodrigo 3465 524242 Este es tu momento Alcanzá tus metas Y emprendé Con el negocio que siempre soñaste Belleza, salud, bienestar Tiempo para vos Ganancia ilimitada ¿Soñás con emprender tu propio negocio? Arbel apoya tu deseo para hacerlo realidad Potencia tus ingresos Y tu vida Comunicate con la distribuidora oficial Biomundo Clínica del Pilar Servicio de oftalmología Doctor Juan Manuel Lara Servicio de salud visual Brindando oftalmología clínica y quirúrgica Experiencia Seriedad y responsabilidad Consultas para niños y adultos Contamos con tecnología avanzada Tomografía ocular Topografía Campimetría Cirugías de cataratas Glaucoma Párpados Tu salud visual Y la de quien más querés Es nuestro objetivo Clínica del Pilar Mi música tiene sabor a melado de caña Ay, dime si te... Hey, yo, representando a los orichas de mi Cuba Mon foro, barrio, lo fin hasta la sepultura Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona Recuerden esta noche 21 a 30 por la pantalla de televisión digital codificada Y saben que también les recuerdo el domingo a las 4 y media de la tarde Con relatos de José Camino Comentario de Hernán Farrey Y el campo de juego de Nati Mena Se vienen partidazos Fíjense Por la Cacildense Belgrano de Arequito Huracán de Chabás Partidazo También lo pueden ver por el streaming Por la aplicación Todo Y hoy como les dije 21 a 30 Hablamos de básquet En la Caldera del Rojo Firmar recibe a Centenario Con relatos de Javier Rossi Y todo el equipo de televisión digital codificada Señor director Nos vamos al final En cuanto a los datos del tiempo Volvemos a la vieja usanza La base donde sacamos nosotros las informaciones Es el Servicio Meteorológico Nacional ¿Estamos? Comencemos Muchas gracias Vamos a la Quiñera Nacional A la cabeza El 8.518 Segunda ubicación 553 Tercero El 5.614 Cuarto El 6.527 Quinto El 1.292 De Buenos Aires A la cabeza El 3.923 Segunda ubicación 7.522 Tercero 5.354 Cuarto 167 Quinto 764 Y en la de Santa Fe A la cabeza El 6.692 Segundo El 5.655 Tercero El 8.221 Cuarto El 7.327 Quinto 4.271 Seguros 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 Sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas El valor de protegerte Beatriz Ester Bianchi Gabriela Seguros 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 Gracias a los amigos de Seguros Hablamos de Seguros Atención Mercado Cereal La soja En alza 90.000 En alza El maíz 49.600 En alza El trigo 59.000 En baja El sorgo 54.300 En baja El girasol 81.300 Servicio Meteorológico Nacional Digo esto porque es la fuente donde nosotros estamos sacando esto que les estamos mostrando a ustedes No hay lluvias a la vista Mínima 17 Máxima 33 Parcialmente nublado Mínima 17 Máxima de 37 Para el sábado de tremendo calor Domingo Para el fútbol 19 Mínima 33 De máxima parcialmente nublado Continúa la tendencia de calor Lunes 16 Y 33 Continúa para el martes Un poquito más alta 19 Y 34 Tremendo sábado 17 Y 37 Pero si se queda en casa también podrá ver las transmisiones de televisión digital codificada El lunes volvemos Para hacer a partir de las 12.30 Esta mirada que ponemos para que se cuente lo que sucede en el sur de la provincia Llamada TDS Noticias Buen fin de para todos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!